Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto. A todos los premiados, por supuesto, los agentes del diálogo social, comisiones, UGT, CECALE, que también nos acompaña, los miembros del equipo, el gerente de servicios sociales, el delegado, la directora general y por extensión a todos los demás compañeros. Actuar en el ámbito del empleo y de la empresa es uno de los objetivos principales que tiene la Consejería de Igualdad de Oportunidades de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, ya que el empleo es una de las principales herramientas para combatir la desigualdad. Alcanzar la igualdad de oportunidades en el acceso y en la promoción laboral, reducir la brecha salarial, romper los techos de cristal, avanzar en la conciliación. Es hacia donde deben ir encaminadas nuestras políticas. Por eso quiero felicitar hoy especialmente a los doce premiados, los diez que han recogido aquí el premio y otras dos empresas que no han podido acompañarnos, de Palencia, las dos, Luminosos y Rótulos y a Cinoxpal. Enhorabuena a todos ellos por el trabajo que realizan, por los planes, por las medidas que ponen en marcha para avanzar hacia la igualdad. Vosotros sois desde hoy un referente, embajadores de la igualdad. Sois un ejemplo incentivo para otras empresas, favoreciendo así la implantación de medidas de igualdad en todo el tejido empresarial de Castilla y León. Por ello, no os quepa duda, no vamos a escatimar esfuerzos en difundir vuestro ejemplo. Esta es también la razón de este acto, el dar a conocer a la sociedad castellano y leonesa, las empresas que trabajan en pos de la igualdad. En todas vuestras empresas habéis implantado importantes medidas para favorecer la igualdad en el empleo. Medidas que, como indicaba aquí al principio la directora general, han sido contrastradas tras un proceso de auditoría serio y riguroso. Pero el reconocimiento que hoy se os entrega aquí no es Sinedie. El reconocimiento que hoy se os entrega tiene una validez de cuatro años para asegurar el mantenimiento de las mismas, para que os sigáis esforzando y sigáis trabajando, para que sigáis siendo ejemplo. El acto de hoy, por lo tanto, es un punto de llegada, pero también es un punto de partida, ya que ahora somos todos aliados en luchar por esa igualdad real en las empresas. Por eso, a partir del año que viene, a partir del 2020, queremos construir un banco de buenas prácticas en materia laboral. Pondremos en marcha una plataforma para el intercambio y difusión de buenas prácticas en el ámbito empresarial. Pero el distintivo que hoy os entregamos tiene también un valor y una utilidad real para las empresas que lo poseéis, ya que permite simplificar la carga burocrática de las empresas distinguidas con este distintivo. Permite que cuando os presentéis a los concursos públicos en que se pide como requisito estas medidas de igualdad, vosotros ya estéis acreditados a tal efecto y, como tal, se tenga en cuenta y se valore. Actualmente, en Castilla y León hay 97 empresas que tienen el distintivo óptima. 97 empresas más eficaces y 97 empresas más productivas, que no desaprovechan el talento y la valía femenina y que pueden competir con ventajas en el mercado. Empresas socialmente responsables, que trabajan por una sociedad más igual, aportando valor y ventajas competitivas a la empresa al incrementar su reputación empresarial con estos distintivos. Se calcula que alrededor del 40% de la reputación de una empresa se vincula a su responsabilidad social. Los distintivos óptima no son únicos. Forman parte de un amplio conjunto de actuaciones de la Junta de Castilla y León de promoción en materia de igualdad laboral, como es el programa IO Empresas que vosotros conocéis, que se inició en el año 2015, que ha tenido hasta la fecha actual casi 10.000 consultas atendidas, 2.600 personas formadas, 820 empresas han participado en el mismo y se han concedido 400 subvenciones en dos líneas. Principalmente, a la implantación de planes y medidas de igualdad, 360 empresas beneficiadas con más de 27.000 trabajadores en los últimos cuatro años y a fomentar la conciliación y la corresponsabilidad. Tenemos que empezar a hablar de corresponsabilidad, tenemos que avanzar, no quedarnos solamente en la conciliación. En el marco del diálogo social es donde hemos venido trabajando hasta ahora y donde vamos a seguir trabajando. Hemos consensuado desde hace años las medidas para impulsar y avanzar en la igualdad de la mujer en el ámbito laboral y de la empresa. Muchas gracias por vuestro compromiso con la igualdad y muchas gracias por vuestra disposición a colaborar y a llegar a acuerdos con la Administración para seguir avanzando en este sentido. Acuerdos tan importantes como han sido la ley de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y de eliminación de la brecha salarial de género o el impulso, como han puesto de manifiesto aquí muchos premiados, a la contratación de los agentes de igualdad en las empresas que promuevan estas acciones a la elaboración de los planes de igualdad. En este contexto es en el que queremos seguir trabajando con vosotros. Y finalizo, en los últimos años los avances en la educación y formación de las mujeres han mejorado su situación en el trabajo, pero, por desgracia, persisten indicadores que evidencian la existencia de una brecha de género en el ámbito laboral, en el acceso, con una mayor tasa de paro femenino, en la permanencia, con mayor temporabilidad en los contratos, en la carrera profesional, con menor existencia de mujeres en puestos directivos, aunque, como decían, desde Abadía Retuerta se ha incrementado de una a cuatro, enhorabuena. Y en el salario, también existe una diferencia en el salario entre hombres y mujeres. Persisten los estereotipos que identifican la conciliación únicamente con las mujeres, lo que implica que apenas existe corresponsabilidad. Las mujeres siguen solicitando, la mayor parte de ellas, la reducción de la jornada laboral por cuidados, tanto de hijos como de personas mayores a su cargo. Y en eso es en lo que desde hoy tenemos que seguir trabajando para mejorar estos datos. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, los agentes sociales, la administración y, por supuesto, todas las empresas premiadas que estáis hoy aquí y que en el fondo representáis el tejido empresarial de Castilla y León. Contamos con vosotros para ir mejorando estos datos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.